Pero lo de Pedro Sánchez que comentaba Don Borja es un aspecto del problema, es decir, Pedro Sánchez efectivamente ha estado gobernando con aquellos que quieren destruir España. Pero desde el punto de vista de alguien de izquierda, a lo mejor hay algún votante del Partido Socialista que dice, a mí qué más me da que se rompa España. Bueno, pues es que incluso desde el punto de vista de ese votante de izquierda, Pedro Sánchez es un señor que ha estado gobernando con lo más casposo, más retrógrado, más oligárquico, más vomitivo de la burguesía catalana. Es decir, Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa con el apoyo de unos señores que cerraban plantas de quirófanos en los hospitales para mantener abiertas sus embajadas catalanas. Señores que han estado robando como cerdos al pueblo catalán y por ende a todo el pueblo español. Con tramas de corrupción, que ríete tú de Bárcenas, vamos, le dan 100.000 vueltas en cuanto a cantidad de dinero defraudado. Señores que, pues, pertenecen a esa burguesía de las 400 familias que mira al obrero de Hospitalet como si fuera escoria. Y recuerdo, por ejemplo, las palabras repugnantes. No sé si se acuerdan ustedes de aquel vídeo infame de Jordi Puyol hablando de las Jennifer, de las chonis de Castefa, las chonis de Casteldefels que hablan en castellano y tal, esta gentucilla de clase baja y tal. Marta Ferrazola hablando de Montilla, por ejemplo.